Sebastián, bienvenido. A ver si podemos hacerlo ahora. Adelante. Gracias, Luis. No sé si se me escucha bien ahora. Sí, ahora sí. Ok, me cambié el teléfono ahora. Bueno, antes que nada, gracias, Luis, por la oportunidad de poder estar en tu programa. Saludos a las personas que te ven, que te escriben, que te llaman. Siempre un placer estar aquí con vos después de tantos años ya de estar en tu espacio. En primer lugar, se me escucha, ¿verdad? Sí, adelante, adelante, Sebastián. Correcto. Yo creo que en primer lugar es importante estar informado para poder tomar opiniones. Y yo creo que precisamente esto que estamos haciendo ayuda a esclarecer algunos de los puntos. Apenas fui invitado a este espacio, lo primero que hice fue efectivamente hacerlo público, como hago público todas mis acciones políticas, porque creo que es importante que la gente sepa qué es lo que uno está haciendo y en los espacios donde uno está participando. Este no es el primero, no va a ser el último espacio donde yo vaya a participar en mi actividad política. Yo he estado, he sido invitado a un montón de otros lugares y en todos participo y participo con mucho gusto y con una actitud pro diálogo, pro comunicación, pro unión entre todas las fuerzas opositoras. Monteverde, creo que hay que definir bien y cuando uno define también se vale definir lo que no es. Y quiero comenzar con lo que no es para dilucidar algunas dudas que pueden haber en el ambiente. Monteverde, no hay un jefe supremo, no hay un jefe supremo, no hay un jefe supremo, se escucha Luis. Creo que creo que te congeló un poco de nuevo, que no es que no es Monteverde. Bueno, Monteverde no es una organización, no tiene una estructura orgánica como tal, no tiene una junta directiva, no tiene un jefe supremo, no tiene una dirección conjunta y no tiene una junta de gobernanza, simplemente es un grupo de nicaragüenses que en el 2021 tuvieron que exiliarse y empezaron a tomar acciones y actividades en pro de la liberación de los presos políticos, ese era el principal objetivo en ese momento y también comenzar un diálogo político sobre lo que se debía de hacer, cómo se debía organizar, de tal manera que es una agrupación, grupo, espacio de nicaragüenses que preocupados por la represión empezaron a reunirse, como efectivamente lo decía en tu introducción, en Monteverde. Nosotros estábamos presos cuando estas reuniones comenzaron, supimos de ellos cuando estábamos en la cárcel y como te digo, comenzó con el tema de la liberación de los presos políticos y un espacio de diálogo. Cuando salimos libres, nos fueron contactando a cada uno de los presos políticos para ver si queríamos participar en estas conversaciones y en estas discusiones que ya venían sosteniendo desde hace algún tiempo. En Monteverde hay agrupaciones que van desde la derecha hasta la izquierda. Hay una crítica, yo creo que toda crítica es válida y en este caso hay que comprender por qué los miembros de Monteverde o algunos de los miembros de Monteverde decidieron estar un poco en el anonimato y era porque precisamente las condiciones de represión están y siguen estando, estaban y siguen estando muy fuertes y creo yo que mucha gente, familiares en Nicaragua, etcétera, personas que no necesariamente estaban tan activos en la política, decidieron mejor mantenerlo con un nivel de comunicación, Luis, un poco reducida. Esas son decisiones de cada uno de nosotros. Yo creo que eso también ayudó a generar algún tipo de misterio de qué es lo que era y se empezó a llenar la narrativa producto del vacío, del mismo grupo, de una narrativa alternativa y suposiciones que en realidad llenaron más el espacio al Monteverde no ser tan público en los medios de comunicación y eso. Pero en la reunión que hubo recientemente en Houston, debo decir que vi una gran cantidad de personas, éramos alrededor de 45 personas los que estábamos reunidos, y había un balance bastante razonable de personas ideológicamente hablando, había gente de tendencia de derecha, de centro, de izquierda, pero hubo un objetivo en común, cómo acabar con la dictadura, qué hacer con la dictadura y sobre todo establecer un espacio de comunicación de actores políticos que sea respetuoso, que comparta valores de democracia, valores de libertad, valores de justicia, con el objetivo de cooperar en la acción más a una relación de respeto y de no agresión que debe de haber entre los opositores. Entonces me pareció esto un elemento importante que creo que no lo tenían las agrupaciones anteriores. Debo decir además que este espacio que se llama Monteverde no es una organización y creo yo, y esto fue algo que se habló, no está supuesto convertirse en una organización. Hay lecciones aprendidas, como lo decías anteriormente, la coalición nacional, Luis, es el mejor ejemplo, o fue el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer. Meter a grupos diversos ideológicamente en una sola casilla no funciona, porque las organizaciones políticas, Luis, por su naturaleza, están conformadas por personas que comparten valores políticos, valores y principios, ideologías. Las ideologías no hay que esconderlas, no hay que decir, hay que hablar de las ideologías más tarde. No define las ideologías. Entonces, el rasgo nuevo que tiene esto es que en vez de ser una organización, abre un espacio para que personas con distintas ideologías podamos tener un diálogo maduro, sensato sobre lo que se debe de hacer en la lucha para acabar con Ortega, que podemos adelantar en eso un poco más adelante en la entrevista. Pero, ¿qué es lo que es? Por lo tanto, es un espacio que invita al diálogo y la comunicación entre actores para unirse en la acción, unión en la acción, en la acción internacional, en la acción nacional, por la justicia, por la liberación de los presos, una tarea que no ha culminado, y todas las acciones que se tienen que hacer para acabar con Daniel Ortega. Bastián, ¿cómo se determina quién entra y quién no entra a este espacio? Porque hay gente que se siente excluida, puede decir, hay gente que dice, bueno, a mí nunca me han llamado, yo soy opositor, soy de derecha, pero parece que los de derecha no tenemos espacio ahí, porque consideran que Monteverde, en gran parte, está dominado por el movimiento de renovación, de renovador sandinista, o un amo, y honestamente, cuando uno mira el espectro de lo que está agrupado ahí, el color naranja no es ajeno, hay bastante naranja en esa agrupación, y por tanto la gente siente que hay un dominio de esa agrupación, al menos en la parte fundamental de Monteverde. ¿Quién puede entrar y quién no? Y efectivamente, un amo tiene dominio sobre Monteverde. Yo me considero una persona de derecha y fui invitado, y ahí había una buena cantidad de personas de derecha, valores conservadores, pro-vida, que estábamos ahí, y que vamos a estar ahí, y vamos a estar en cualquier espacio que busque la unión de la fuerza opositora. De tal manera de que, incluso hice un conteo, Luis, y encontré más o menos que de las 45 personas que te decía, aproximadamente un 55% éramos de tendencia de derecha. Obviamente, la izquierda, y no es solamente la izquierda en Nicaragua, sino la izquierda en América Latina, es siempre más vocal que la derecha, lamentablemente tenemos que reconocerlo. Ellos tienen su foro de Sao Pablo, tienen su grupo de Puebla y todas esas cosas. La derecha, lamentablemente, no tiene esa acción que creo que debemos de hacerla también. Entonces, efectivamente, se genera precisamente por ese vacío comunicacional la idea de que ellos están dominando. Pero, como te digo, dominaría algo si fuera una organización donde hubieran asientos en junta directiva y siete de ellos fueran de izquierda y tres de ellos fueran de derecha. Digamos, ahí uno podría decir que hay un predominio de una tendencia ideológica. Este es un espacio de diálogo para hablar de qué se puede hacer para acabar con Daniel Ortega y todas las ideas son escuchadas con respeto. Eso fue algo que a mí me gustó. Había un elemento de respeto muy importante y de la necesidad de ampliar este diálogo a otras organizaciones o individuos que no están incluidos. Entonces, si vos vas a hacer una organización de... Si eventualmente todos estos diálogos llegan a una unión nacional opositora, por decirte algo, se tendrán que hablar de estos temas que estás mencionando. ¿Cuál debe ser la distribución ideológica de esta unión? Pero en este momento estamos fragmentados en una... Muchos opositores, lamentablemente, en una discusión de cosas del pasado, de temas ideológicos que, como reitero, es importante establecerla, marcarla. Yo siempre he dicho de que las diferencias ideológicas, en vez de esconderlas y ponerlas en un baúl ahí al fondo, hay que abrazarlas y decir, yo en este momento, que tengo principios y valores de derecha o ideológico, cualquiera que sea, me une el objetivo de acabar con la dictadura de Daniel Ortega. Y eso luce bien, eso está bien, eso hay que decirlo con toda la franqueza y la comunidad internacional, el pueblo nicaragüense. Lo voy a entender perfectamente, de que el mal mayor acá se llama Daniel Ortega, que comete crímenes de lesa humanidad, que asesina. Entonces, mientras está ocurriendo eso, no podemos ponernos a decir, yo solito, la derecha, la izquierda, el centro, los extremos, voy a ser capaz de por sí mismo acabarlo. Y aunque fuera capaz una tendencia ideológica, acabar con la dictadura, siempre es mejor mostrar unión y fuerza para que efectivamente la gente diga, en realidad, y esto lo está pidiendo la gente desde hace años, Luis, que todos nos unamos en un esfuerzo por acabar con la dictadura. Establecimiento de la democracia, establecimiento de elecciones, libres y democráticas en un futuro que no lo veo cercano, lamentablemente, porque la represión está en los finos, o sea, no estamos hablando del 2026, para estar claro, no veo las condiciones, pero que una Nicaragua democrática, esta diferencia de la que tanto se habla, que si uno es naranja, que si uno es verde, que si uno es rojo, que si uno es amarillo, si uno es colorado, se definan en elecciones libres y transparentes, y ahí la población pueda participar y decir, esta es la tendencia que ha ganado y va a respetar a la minoría. Tu pregunta específica, en el caso mío, yo fui invitado, y creo que esto también genera descontento, es normal que exista, de que inviten a uno y no inviten a otro, pero un elemento que llegamos a la conclusión, Luis, que es importante seguir acá, es de que, como esto es un espacio de comunicación y diálogo, que los que no están, sean invitados a estos diálogos, hay unos que no van a querer estar nunca, ¿verdad? porque no quieren sentarse con fulano de tal o con sultano de tal, está bien, pero que existan canales de comunicación y que podamos coordinar acciones en conjunta. Tuvimos una reunión la semana pasada de la OEA, estuvimos de las distintas tendencias de la oposición nicaragüense, reuniones con embajadores explicando la situación de Nicaragua, y el mensaje era lo mismo, entonces nosotros tenemos que hacer más y más y más y más para que no solamente la comunidad internacional, sino el pueblo de Nicaragua vea de que las diferencias se están dejando ahí, a un lado, y te están concentrando en las cosas en común. La unión, la unidad, la ansiada unión, lamentablemente hay que decirlo, no es un acto donde vos levantás las cortinas de un teatro, encender las luces y ya nos mostrás a todos alegres, felices y contentos, en una unión. La unión, la unidad es un proceso con avances, con retrocesos, con dificultades. En política lo más difícil, perdón, lo más fácil es hacer una agrupación política, porque te agrupas con gente afín a vos. Lo más difícil es sostener diálogo con gente que no querés, con gente que tenés diferencias fundamentales en tus creencias, en tus valores, cosas que no te gustan de la otra persona. Y cuando hay elementos que sí te unen, tenés que desprenderte un poco de esas diferencias y centrarte en el objetivo común. Luego esas diferencias van a tener que ventilarse en un sistema democrático. ¿Cómo hacer, Juan Sebastián, para que la gente vea, la gente que es escéptica, que vea a Monteverde como un lugar, una agrupación a la que hay que acercarse para conocer qué están haciendo, para ver si vale la pena sumarse, tomando en cuenta que hay elementos ahí dentro que son, y debo decirlo con todas las letras, repulsivos para diversos sectores. Kitty Monterrey, hay gente que la escucha y como que es una explosión en el oído. Kitty Monterrey no quiere saber nada de ella. Igual pasa con Luis Carrión, por ejemplo, que fue comandante de la Revolución y que dice, bueno, ¿cómo hacemos para acercarnos a Luis Carrión, que no ha rendido cuentas por lo de los 80? Y doña Kitty, que es excluyente y que siente que alrededor de ella tiene que dar vuelta a todo. ¿Cómo se van a superar esos anticuerpos considerando que el nicaragüense está ya cansado de lo mismo y que si va a dar un paso adelante, va a hacerlo creyendo en que ese paso es el adecuado y que no va a repetirse la coalición 2.0, la alianza cívica 2.0, la unidad nacional azul y blanco 2.0 y todo lo que ha fracasado en estos últimos cinco años? Bueno, me estás dando dos nombres y yo te voy a dar tres nombres. Uno se llama Camilo José González Báez, el otro se llama Luis Hilario Sosa y el otro se llama Abner Pineda. ¿Sabes quiénes son? ¿Paramilitares? Exactamente, Luis. Son paramilitares. El primero hijo de la diputada Báez, un asesino, un asesino que además hostigó a la familia Alonso, a la familia Toruño. Hilario Sosa es un asesino de Matagalpa y Pineda es un asesino de Estelí. Entonces, es decir, si nos vamos a poner a poner nombres, hagamos un ranqueo y busquemos cómo estas personas sean sancionadas, sean puestas bajo las rejas, tras las rejas, sean condenados por la comunidad internacional. En la medida que nosotros encontremos a estos criminales y yo creo que no hay debate entre estos tres nombres. Ahora, nada que decir. Exactamente. Lo que te quiero decir, lo que te quiero decir, hay mucho trabajo por hacer. Estas personas no han sido llevadas a ningún tribunal, no han sido acusadas de nada. Y ahí está muy alegre ese tal Camilito que nos acosó cuando fundamos la coalición nacional en León, nos amenazó de muerte y nos persiguió. Y anduvimos hasta allá por Telica. Y ahí aparece muy alegremente. Está en las redes sociales, está con dos pistolas en cada mano. A esta gente hay que ponerla tras las rejas. Entonces, lo que te quiero decir es que sí, podemos discutir por qué me cae mal uno y me cae mal el otro, y por qué fue intransigente uno y el otro. Pero es una tarea más grande que hacer. Esta gente está libre todavía, camina libremente por las calles de Matagalpa, por las calles de León, por las calles de Esteliz, y son un peligro. Y hay que acabar con estas personas dentro de la sociedad, hay que ponerlas tras las rejas. Entonces, con este ejemplo te quiero decir que hay que poner las cosas en contexto. Si efectivamente hay alguien que te genere repulsión y no quiere sentarte con él, no lo hagas. No lo hagas. Me tocó dos veces sentarme con los criminales del gobierno en la primera mesa de la negociación del diálogo nacional y en la segunda mesa de la negociación. De tal manera que los opositores tenemos que pensar y si no quieres estar, bueno, trata de estar con alguien que está ahí y tener un diálogo para ver cómo puedes canalizar lo que se piensa hacer y lo que se está haciendo para que en conjunto personas que nunca se vayan a sentar entre sí por lo menos hagamos las mismas cosas y hablemos de los mismos elementos. Tienes que tener acá un desprendimiento muy fuerte de sentimientos y de dificultades. Mucha gente me ha escrito, pues, me ha dicho, mira, esto es muy sentido con estas iniciativas porque estas personas cometieron crímenes o fueron repulsivas, etcétera. Pero ahorita lo que nos une, lo que nos separa de esos criminales que están allá en Nicaragua es la voluntad de acabar con Daniel Ortega. Entonces yo lo que hago es un llamado acá a poner eso de frente, porque hay gente, hay gente de esa, este Abner Pineda mató, mató en plena calle y a plena luz del día, el 19 de julio del 21, del 20, quiero decir, a un muchacho de la manera más cruel, y su mamá está ahí todavía en este día, en la Trinidad. Entonces hay que buscar cómo traerle justicia a toda esta gente. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a ser muy difícil si lo hacemos de manera separada. Ahora, otra de las preguntas que surten a partir de esto, Juan Sebastián, es quién financia a Monteverde. Porque uno de los cuestionamientos más grandes que ha habido de parte de los críticos de la oposición es que ¿quién financia a los movimientos, los viajes para acá, para allá, estas reuniones? ¿Quién financia a Monteverde? ¿Cómo se le rinde cuenta a la gente que está a la expectativa de los movimientos que van surgiendo? Y en este caso, esta agrupación, que ya nos aclaraste que no es un partido político ni pretende ser un partido político, ¿quién financia a Monteverde? Bueno, en primer lugar, creo yo que hay toda una red de solidaridad de mucha gente que apoya. Yo, en lo personal, yo vivo de mi trabajo, de las actividades que realizo, y a mí no me paga nadie para ir a estas cosas. Y además, la reunión fue en Houston, donde yo actualmente vivo. Así que, en ese sentido, yo creo que hay organizaciones que están interesadas en pagar, en apoyar a opositores para poder hacer. Y el apoyo es bien variado, Luis. No necesariamente tiene que venir de una sola fuente. Por ejemplo, hay organizaciones de defensa de derechos humanos que me han invitado a ir a foros internacionales a exponer cómo se han violado mis derechos. Entonces, hay mucho interés en lo que pasa en Nicaragua y es natural que se den este tipo de apoyo, ¿verdad? Nosotros no somos funcionarios públicos. En ese sentido, pues, hay que hacer una diferencia porque si uno ya está con plata del presupuesto general, hay unas reglas muy específicas. Pero el apoyo es muy variado. Y de Monteverde, no te podría decir porque, como te digo, a mí me invitaron en esta primera reunión, pero sí hay, obviamente, donantes que están interesados en que se dé esta unidad entre este diálogo entre los opositores. Yo creo que ese es uno de los elementos que de ahora en adelante, Juan Sebastián, debería de estar a la vista de la gente porque, de nuevo, el nicaragüense está, se quema con leche y sopla la pasta que se va a comer la vaca. Ahora, no la cuajada, sino el pasto que se va a comer la vaca. Ahora, para ir finalizando, y te agradezco el tiempo porque se trata casualmente de aclarar situaciones, hay otros movimientos, por ejemplo, Freddy Navas habla de Sumemos y nuestro amigo Jaime Arellano también está en la línea de ser crítico de ustedes, de los que forman parte ahora de esta agrupación y que se han sumado a ver qué se puede lograr. ¿No están pensando en tender puentes y decirles vengan, conozcámonos, sumémonos todos, ustedes sumen, nosotros sumemos? Porque yo veo que hay gente que más bien trata de confrontar y es difícil, ¿verdad? Porque somos muy dados a autodescalificarnos y ponernos trabas y entre más trabas mejor todavía porque a veces la dictadura incluso busca cómo a partir de algunos actores esto no se logre la unidad. Pero ¿van a tender puentes porque ahí están? Esos grupos ahí están son a veces absolutamente adversos, critican todo lo que es posible criticar, pero también hacen propuestas y a veces son válidas y como se trata de agrupar propuestas para salir de la dictadura ¿hay manera de tender puentes? Sí, de hecho con Freddy tengo una comunicación fluida, no vivimos muy lejos, hemos tenido varias reuniones presenciales, vamos a tener una precisamente esta semana y es el ejemplo de las cosas que te decía, o sea, si te sentís incómodo con poder sentarte ahí, la idea es que te puedas sentar con alguien que está sentado ahí para más o menos transmitir de qué se trata y de lo que no se trata. ¿Cómo te decía el tema de las elecciones del año 2026? Porque efectivamente en el comunicado se decía hay que buscar la salida por la vía democrática, entonces mucha gente empezó a criticar el comunicado porque decían es que es lo que quieren ir a las elecciones en el 2026, entonces eso es hacerle el juego a Daniel Ortega y al hermano que propuso lo mismo y yo te acabo de decir que yo en lo personal veo muy difícil que se den las condiciones para ir a unas elecciones libres, democráticas, competitivas, transparentes en el 2026, entonces si vos te sentás y vos le decís qué significa democrático, qué significa hacer una lucha cívica, pacífica y cuáles son las etapas que te deben de llevar a esa democracia que tenés que mencionar o si no mencionas que sos democrático sos otra cosa y aquí tenemos que ser democráticos o por lo menos esa es la creencia. Si vos ibanadas y le demuestras la otra parte cuáles son los detalles que ahí empiezan a ver de que la cosa hay muchas más cosas en común, entonces reitero lo que te dije en la primera pregunta Luis, de que lo que es importante acá es abrir canales de comunicación explicar bien las cosas que tal vez no se han hecho muy bien y explicar cuál es tu visión del asunto y es que no es que vas a irte a jugarle el juego al dictador en el 2026 y ahí empiezas a encontrar cosas en común con Jaime no he podido hablar y he hablado un par de veces me lo encontré Jaime Arellano me refiero me lo encontré en Washington en un evento y mi comunicación ha sido con grupos de esa naturaleza con grupos de la derecha ayer anoche justamente estaba presencialmente hablando con otras personas del sector derecha y estábamos hablando de las cosas en común y tratar de generar esos puentes entonces con el ejemplo mío le estoy dando cosas que ya ejemplos de cosas que ya están pasando y que creo que deben de sistematizarse el día de hoy apareció casualmente una comunicación de la coalición nacional que un grupo que se quedó con la coalición nacional que siguió bajo esa bandera vio bien el esfuerzo que anunciamos ayer y esta es una agrupación de derecha tengo entendido que Luis Leyes es el que está al mando de la coalición nacional ahora entonces ahí empezas a ver algún tipo de reacciones que son positivas obviamente hay gente y ojalá sean los menos pero pero que hay gente que simplemente se opone a todo como vos decís y dice no esto esto no no va a ser así y todo pero la idea es que incluso a ellos mismos hay que acercárseles tener puentes de comunicación y decir mira vos podés seguir en tus en tus posiciones pero estas son las cosas que nosotros creemos que hay que hacer y agradeceríamos mucho que además de las diferencias y de las críticas y todo también pudieras hacer esto que también pudieras hacer esta presión que si tenés un senador un representante un embajador o alguien en Nicaragua y quieres mandarle este mensaje que hay que acabar con la dictadura de Daniel Ortega que hay que hacerlo por la vía democrática a través de la lucha cívica pacífica no violenta que hay que generar todas las presiones internacionales sanciones a los criminales que haya justicia que haya democracia si todos esos valores son compartidos entonces yo creo que empezás a encontrar cuáles son aquellas cosas en común y fabricás este proceso de unión obviamente en política todos la naturaleza política los políticos que siempre queremos como ser los hegemónicos y lo primero que dije en las explicaciones ayer es de que una de las cosas que aprecio de este espacio es de que reconoce otros espacios y podemos mencionar varios otros reconoce la existencia de otros esfuerzos como este y la importancia de sumarlos a un diálogo una comunicación respetuosa para coordinar acciones que es lo que necesitamos porque la represión no se detiene Luis una pregunta más de mi lado y leo tres preguntas de las que están en el chat para finalizar disculpame Juan Sebastián entonces elecciones no es una opción que se está buscando porque la gente interpreta a veces eso de democrático y cívico como de sentarse una vez más a ver que Ortega plantee el juego a su manera para seguir en este círculo que nos mantiene donde estamos eso no está en la línea de lo que se va a tratar de alcanzar a través de esta agrupación Monteverde porque hacerlo significaría seguir patinando sobre el mismo sobre el mismo punto y Ortega no está dispuesto a jugar limpio en elecciones ya lo ha demostrado no está dispuesto a dialogar de manera real porque dialogar significa ceder y ceder para él significa dar espacio y abrirse a perder el poder esto no está en la línea de lo que están buscando en el corto plazo es absurdo pensarlo Luis y aquí no te reprimen por levantar la bandera nacional por poner un like a un tweet las condiciones no están para tener unas condiciones mínimas para para elecciones en el como objetivo fundamental y recordando aquel día hermoso que vivió la historia de Nicaragua como fue el 25 de febrero del 90 ese día queremos que regrese pero en este momento mucho menos poniéndole fecha del 2026 no es posible no lo veo factible hay que ser realista y no hay un diálogo no vemos un diálogo en el cual este movimiento hacia la democracia quiera haya voluntad de parte del dictador todo lo contrario está cerrando todos los espacios está mostrándose cada vez más claro en un proyecto absolutista y un proyecto dinástico y eso es sumamente preocupante entonces lamentablemente lo digo lamentablemente no se ven elecciones en el camino pues entonces no podemos poner eso en el en el en el curso futuro cercano tenemos que hacer todas las presiones el tema el tema de las sanciones el tema de aislar más a Ortega el tema de generar fisuras entre las estructuras de poder del sandinismo todas estas cosas hay que hacerlas para que Ortega se deje sentir confortable repitiendo a la gente expulsando sacerdotes echando a los presos y continuando con esta con esta represión entonces no estamos hablando de esta estrategia o en un diálogo con él en este momento y lo digo lamentablemente porque nosotros quisiéramos efectivamente que haya un cambio democrático y cuando estás por la vía democrática tienen que haber aperturas como ocurrió con otros regímenes que cedieron hacia la democracia Ortega no está cediendo a la democracia no hay ninguna señal que muestre eso ok aquí tengo tres preguntas una porque todos los no dan a conocerte una vez por todas todos los miembros cuál es el secretismo pregunta Lorna cuál es el secretismo en relación a todos los miembros de Monteverde esa es una de las preguntas lo otro Humberto Ortega los maneja a todos es cierto que está detrás de todo este movimiento y esto lo pregunta Lisbeth y pregunta también Gerardo López en un superchat Monteverde va por la salida de Ortega y no por el cambio del sistema mafioso encabezado por el frente sandinista ok en primer lugar Luis la razón por la cual Monteverde no se hizo no se hizo público hay que preguntárselo a cada una de las personas que estaban ahí son bastantes y muchos tienen diferentes motivos uno porque tenían familiares o tienen familiares en Nicaragua otro porque simplemente no eran políticos de esos hay gente interesada en en coayugar a un espacio de diálogo curiosamente los más políticos si fueron un poco más abiertos sobre el tema de Monteverde y tal vez por eso se generó una cierta creencia de que los que estaban hablando los pocos que hablaban eran los líderes entonces las razones fueron variadas esto es un tema que lo debatimos bastante pues por qué no no salir a luz pública y debo decir con toda franqueza que muchos tuvieron mucha preocupación por lo que podía pasar a ellos a sus familiares entonces eso es totalmente comprensible y precisamente al invitarnos a nosotros que estamos como ya lo hemos podido ver bastante públicos y abiertos y no somos ni siquiera todos los los escarcelados este lo que estamos públicos entonces entonces nosotros de alguna manera estamos haciendo este trabajo de primero agradecer lo que lo que hicieron durante todos estos años explicar por qué muchos tuvieron miedo o preocupaciones o simplemente no tenían intereses políticos de simplemente conyugar al debate y por qué hay ese velo de información que creo que algunos lo justifican yo siempre he sido de la idea de que las cosas hay que decirlas de todas maneras y hablarlas públicamente como lo hice terminando la reunión yo firmé un video te lo mandé a vos o en el camino con medios yo creo que la gente tiene que tiene que saber pero cada quien con sus explicaciones y son comprensibles a Humberto Ortega ni lo he visto ni se ha escuchado eso es una una fábula un mito que ha surgido a través de este alrededor de esta agrupación él ha planteado Ortega planteado Humberto quiero decir ha planteado elecciones en el 26 yo te acabo de decir que eso yo lo veo muy difícil y esas eran las dos preguntas pero creo que me faltaba una de Lisbeth la tercera era Gerardo López que dice Monteverde va por la salida de Ortega y no por el cambio del sistema mafioso encabezado por el frente sandinista que esta es una teoría que dicen quieren a Ortega afuera pero los sandinistas quieren mantenerse en el control del país por tanto mantener la estructura tal cual se mantiene hasta ahora esa es una muy buena pregunta porque creo que el final del día es para lo que estamos convocados y aquí no estoy hablando de Monteverde estoy hablando estamos convocados como políticos de la oposición y es la construcción de una nueva Nicaragua para que no vuelva a ocurrir lo que el sandinismo le trajo a la historia del país dictadura tortura asesinato y lo que nosotros por lo que en realidad estamos luchando obviamente el paso intermedio es la salida terminar con la dictadura de Daniel Ortega y su esposa con la familia Ortega que se ha adueñado de una manera sin precedentes ni siquiera los Somoza tenían el poder que tienen los Ortega y fundar el fundamento de una nueva Nicaragua una nueva república yo lo puse en mi plan de gobierno en la precampaña donde reine la justicia que nadie pueda estar encima de la justicia no importa el adjetivo que te pongas políticamente la justicia debe de imperar sobre todo los nicaragüenses para que haya orden en el país para que haya justicia que eso te va a traer paz y te va a traer de que las personas que han sido violentadas y no solamente estoy hablando del 18 para acá sino también que las familias que han sufrido violaciones de derechos humanos en los 80 en los 70 en los 2000 en los 90 puedan encontrar un sistema de justicia que traiga justicia para los nicaragüenses que hayan elecciones libres transparentes competitivas para que haya salud educación ver que se va a hacer con el ejército que la policía sea profesional de que la economía crezca y no se tengan que ir 600 mil personas de Nicaragua en un año como ocurrió el año pasado que simplemente la gente está harta de Nicaragua y se quiere ir y prefiere arriesgarse a morir en un desierto que dejar a la tierra de sus padres y sus abuelos entonces si no estamos por esos objetivos realmente no estamos en nada y el objetivo primero de acabar con la dictadura es fundamental pero si aquí se va a establecer otra dictadura otro sistema ideológico que traiga muerte represión totalitarismo absolutismo falta de valores democráticos no habremos hecho absolutamente nada y creo yo que precisamente trayendo esto al contexto actual tenemos nosotros los opositores que mostrar efectivamente que somos demócratas que respetamos las ideas de los demás y que el debate tiene que resolverse a través de una cosa que es muy básica que es un papelito que se llama boleta electoral y la metes en una cajita que se llama urna y ahí se cuentan bien y gana la idea gana el plan gana la política gana la alternativa que más le guste a la gente respetando la diferencia y respetando la minoría esa es la democracia y esa democracia es la que se nos ha escapado tan desesperanzadoramente para muchos por la dictadura de Daniel Ortega pero que si mantenemos la fe y la esperanza de que esa democracia va a regresar como estoy convencido que va a regresar la lucha tiene más sentido así que aprovecho esa pregunta porque creo creo yo que es al final por las razones que por las razones que debemos de estar acá y debemos de estar todos y en la medida de que los que creemos esos valores y puedan haber porque hay vicios de la política nicaragüense vicios hacia el caudismo vicios hacia el totalitarismo el hombre fuerte la mano dura si 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 entro en la oposición hay elementos que piensan así Luis creo que hay que contrarrestarlo con lo que creemos que aquí deben de haber estadistas que debe haber democracia que debe haber una asamblea nacional representativa que debe haber un gobierno que respete las leyes y que le dé al pueblo las necesidades que tiene empleo salud educación transporte todas las cosas que hemos dejado lamentablemente por un lado por estar no porque no sean importantes sino porque en este momento la represión los asesinatos y la violencia que Ortega está infringiendo el pueblo nicaragüense nos concentra en la en la agenda de atención pero realmente aquí lo que estamos hablando es que Ortega está destruyendo Nicaragua de una manera muy lamentable esto es controversial y tengo que leerlo porque es el último supertel que he recibido y de Sonatini con esto cerramos sienten que te fuiste por la tangente con el tema de los de la comparación de Kitty Monterrey y Luis Carrión Sonatina 43 dice el señor Carrión es tan asesino como los que mencionó el señor Chamorro se refiere a Abner Pineda y a los otros paramilitares porque tiene que ser miembro de un grupo que busca la democracia que busca justicia y que busca que no haya impunidad bueno en primer lugar no me fui por la tangente puse las cosas como son más importantes en este en este momento si hay alguien que puede ser Carrión que puede ser cualquier otra persona que está en cualquier agrupación de la oposición tiene que demostrar su inocencia en un sistema de justicia que efectivamente ponga a prueba los señalamientos que se están dando yo estoy hablando de estos tres paramilitares porque tengo testimonios de personas que lo vieron en la calle no estoy diciendo que no existan testimonios por el otro lado con relación a Luis o cualquier otra persona pero lo que quiero decir es que debe haber un sistema de justicia que efectivamente lleve a la justicia a las personas para que puedan ser sometidas a la justicia defenderse defender su inocencia o ser condenados por culpabilidad en la medida que no tengamos ese sistema de justicia no podemos llegar a conclusiones a priori y por lo tanto lo que corresponde en este momento es concentrarse en qué es lo que se puede hacer con quién podemos contar y debo decir que el señor Carrión no juega un papel preponderante un miembro que estuvo ahí no es un elemento preponderante ni de dirigencia ni de mucho menos y que eventualmente la historia juzgará no solamente a él sino a todos los demás que han estado involucrados desde ambos lados de distintos lados de la historia de Nicaragua sobre sus acciones y sus responsabilidades y eso creo que nos atañe a todos los políticos no solamente a los señalados sino todas las personas que estamos en la palestra pública somos responsables ante la historia ante la sociedad nicaragüense de nuestros actos y tenemos el derecho de defendernos frente a acusaciones pero lo importante es que hay un sistema de justicia que lo demuestre Anonymous dice si no queremos el espacio de diálogo ni Monteverde ni los partidos políticos ni algo desconocido ¿qué es lo que queremos? pregunta una reflexión ya de final de Anonymous en otro mensaje de Superchat Juan Sebastián te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado siempre es importante tener a uno de los rostros de la oposición de los liderazgos dispuesto a hablar a decir a responder a dar la cara y tener la interesa para responder cada una de las preguntas y las inquietudes hay más preguntas y hay más inquietudes pero hemos tratado de despejar en estos minutos los primeros que ha salido al presentar a la agrupación Monteverde como ese grupo de convergencia para ver si se puede lograr la unidad que tanto los nicaragüenses han estado anhelando ojalá y que más adelante los otros grupos que son antagónicos y que descalifican y que no quieren nada hacer con ustedes pues en realidad haya un punto de encuentro y que los nicaragüenses tengamos más esperanza de que haya una verdad de unidad te dejo unos segunditos para que te despidas de la audiencia que también te agradece que hayas estado con nosotros en esta tarde muchas gracias no estoy pidiendo no estoy pidiendo a la gente que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo pero que lo más importante es estar informado y sobre la información y no en base a prejuicio tomar sus recomendaciones y sus ideas es muy importante estar informado y ese es un trabajo que vos has hecho excelentemente desde antes del 2018 reitero una de las cosas que lo dije al principio lo más fácil es meterte en tu concha ideológica trabajar con la gente con la que vos te sentís confortable con quien generas valores en común y puedes hacerlo y está bien y puedes criticar al otro porque piensa diferente porque tiene otra bandera etc eso es normal en política lo más difícil lo más complicado es cruzarte el pasillo y entender de que al otro lado el pasillo al otro lado ideológico hay personas como vos que desean lo mismo desean una Nicaragua democrática la caída de Niel Ortega el cambio de la dictadura por la democracia y eso es bien difícil eso requiere de mucho sacrificio lamentablemente Ortega ha polarizado el país de una manera cruel que hace que este tipo de diálogos políticos se entiendan como pactos como debilidades y no te hace más débil ideológicamente no hablando a tus valores y tus principios sentarte con alguien con quien no compartí estos valores y principios sino te los refuerzas porque es un momento en el que vos decís yo tengo estos valores tengo estos principios y estoy dispuesto a mantenerlos pero también a juntarme con quien no los comparto por un objetivo como acabar con la dictadura entonces yo creo que si tenemos esta mentalidad esta lógica se nos va a hacer más fácil en vez de dejar de criticar sin conocimiento hacer lo que es más difícil y generar este diálogo que es importante entre los nicaragüenses porque lo más duro lo más difícil es acabar con la dictadura y lo que viene tenemos una responsabilidad enorme todos todos los nicaragüenses para construir una Nicaragua que se nos está yendo de las manos por esta represión de esta dictadura terrible gracias Juan Sebastián hasta la próxima que podamos tomarnos otro cafecito a la orden ahí tenían ustedes lo que Juan Sebastián Chamorro tenía que decir alrededor de este tema hay más preguntas si hay más preguntas pero creo que hemos abordado en principio lo básico temas complejos difíciles que son a veces espinosos pero hay que tocarlos y sobre todo cuando se trata de una agrupación que ha venido poco a poco caminando en la clandestinidad con un manejo pésimo desde el punto de vista de la comunicación eso de andar en murmullos y si existimos pero no existimos todo eso ha sido lo decía Juan Sebastián es parte de las de las de las falencias que ha tenido esto pero hemos abordado en este momento lo que creemos que ha sido prudente y más adelante seguramente tendremos la oportunidad de hablar con él o con otro miembro de esta agrupación Monteverde que como les digo ha movido la política en Nicaragua durante las últimas horas vamos a hacer una pausa comercial una pausa comercial no